¿Qué tal? Buenas noches. Y en lo político, día muy intenso. Sí, las pensiones centran hoy el debate político. El rey don Juan Carlos podría salir del hospital ya. Ella suena a música española, a copla y a... Además, en cuestión de horas, tan solo la Liga podría quedar definitivamente vista para sentencia, Oscar. En función de lo que hagan el Real Madrid y el Barça, los... Durante todo este día han seguido en los juzgados de Sadadell las declaraciones de los imputados en la llamada Operación Mercurio, que afecta al PSC. El alcalde socialista de Sadadell, de esa ciudad, va a declarar mañana. Y esta tarde le ha tocado el turno a la alcaldesa de Moncada. Se le acusa a ella de tráfico de influencias. Vamos a saber qué le ha dicho al juez. Cristina Oliveras, buenas noches. Buenas noches. En Galicia hoy ha tomado posesión de su cargo como presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó. Más noticias. Accidente aéreo en el Congo. Han fallecido al menos 32 personas. Y tragedia en Casper, en Estados Unidos. La Navidad ha llegado ya a la Casa Blanca. Lo van a ver, no faltan adornos, ni luces, ni abetos. Es una tradición que se repite desde hace ya muchos años en el número 1600 de la avenida Pensilvania de Washington. Bueno, ya lo vemos, se acercan las Navidades y lo que no suele faltar en las mesas españolas es el turrón. Los maestros artesanos confían en los sabores de siempre, pero sin dejar de lado las nuevas tendencias. Turrón con sabor a mojito, a tiramisú o a mora son algunas de las apuestas para estas fiestas. Estudiantes de ingeniería de todo el mundo se enfrentan todos los años en un campeonato. Tienen que pasar varias pruebas con monoplazas diseñadas por ellos mismos. Bueno, pues en Bilbao los alumnos han empezado ya a diseñar su futuro bólido. Es un coche, lo van a ver ahora, digno de Fernando Alonso. En Lugo encontramos un curioso concepto de zoológico. Se encuentra en pleno parque natural y los animales conviven con las personas. Allí se puede pasear rodeados de ciervos, canguros, cebras o lobos. ¿Cómo habrá recibido el Bernabéu hoy a Mourinho después del desafío que lanzó ayer el portugués? Óscar Castellanos nos lo cuenta en medio minuto. Nosotros volvemos mañana. Buenas noches y muchas gracias. Hasta mañana.